Todo terminó Y así suena Cristian Gaitano Hila Te fuiste de aquí Te llevaste ya mi alma Entre tus brazos Te llevaste ya mi piel Entre tus labios Y ahora vienes a decirme Yo te amo Y ya no vuelvas Pues que acaso tú ya no tienes vergüenza Nuestro sano, una ilusión como la nuestra De las mentiras y el engaño Eres maestra Y si tú vuelves No te extrañe que ella no tenga presente Tus caricias y tus besos en mi mente Te he sacado de mi alma para siempre Ya no vuelvas Y vete lejos que esta vez Se termina para siempre Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí El alma entre tus brazos Te llevaste ya mi piel Entre tus labios Y ahora vienes a decirme Yo te amo Y ya no vuelvas Y ya no vuelvas Y ya no vuelvas Tus caricias y tus besos en mi mente Te he sacado de aquí Te he sacado de mi alma para siempre Y ya no vuelvas Y ya no vuelvas Y vete lejos que esta vez Y ya no vuelvas ¿Cómo es que acaso tú ya no tienes vergüenza Y ya no vuelvas Destrozar una ilusión Destrozar una ilusión como la nuestra De las mentiras y el engaño Eres maestra Y ya no vuelvas Y si tú vuelves No te extrañe que ella no tenga presente Tus caricias y tus besos en mi mente Te he sacado de mi alma para siempre Y ya no vuelvas Y vete lejos que esta vez Se termina para siempre